Hoy nos convoca la inclusión digital, el gran desafío de avanzar en achicar la brecha digital, avanzar en la alfabetización informática. Y para eso, por más voluntad que uno tenga de gobierno provincial, es fundamental la responsabilidad social empresaria. Agradezco especialmente a los empresarios del sector por la voluntad que han tenido, por el apoyo, por los técnicos, por los profesionales que nos han puesto todo a disposición para que podamos hoy poner en marcha este programa. Agradecer a los representantes de los trabajadores, sé que a los secretarios general de los distintos gremios en la provincia de Buenos Aires, que viene luchando de hace tiempo por darle a los trabajadores todo el apoyo y las herramientas que tengan que ver con hacer más eficiente su tarea. Y en especial, todo lo que significa el poder acceder a una computadora de esta manera. Hoy gobernar es integrar, gobernar es incluir, gobernar es estar conectado.